Feliz, 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 que deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños y amén, que nos cumpla feliz, feliz, feliz. No, pero chiquitito. ¡Ya! ¡Pero tiene un punto! ¡No pongo el trato al cumpleaños! ¡Ago! 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 ¡Lo regalo! 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 ¡Pero que se despega la oportunidad! ¡Lo regalo! ¡ tinha! ¡He no! ¡Hasta clapeanos! ¡Lo lo regalo! ¡No vamos a jugar! ¡No pasa nada! ¡Lo regalo! ¡Uf! ¡Ya tenemos niños de milagros! ¡Ya lo llevamos de vuelta entonces! ¡Vamos a jugar! ¡Mirado que no se caiga ahí en la bolsa! ¡Vamos a jugar! 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 ¡¿Estás echando la bolsa? ¡El lado de las sillas ahí y el lado suyo! A ver, ¿qué es esto? ¿Este es de mi papá? ¿Lo voy a llamar? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que no me guste? ¿Cómo me guste? ¿Cómo me guste? ¿Cómo me guste? ¿Lo voy a llamar? ¡Oh! ¡Oh, una niña nueva! ¡No me cayó! ¡Ay, tú ya tienes ni uno! ¡Por el poder de creer! ¡Por esa niña nueva! ¡Ah! ¡No me cae! ¡No me cae! ¡Con eso! ¡No me tiene que abrir la boca! ¿Quieres atacar aquí? ¡No me tiene que hacer para la otra mano! ¡Abriré el té! ¡Estriamente calculada! ¡La quinta que va a ser! ¡Sí! ¡Este es de mi suegra! ¡Sí! ¡Eee! ¡Solva con torno de ojo! ¡Se le quita! ¡Bolsas de ojeras! ¡Eee! ¡Eee! ¡Y vas con la cara! ¡Me lo hubo una vieja! ¡Gracias! ¡Gracias! Son con la runa, ese niño es feliz. Este es de parte... Este es de parte mío. Ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Este es de parte de mi mamá. El abuelo con el papá también. Ah, el papá también. El papá. Una para el piti. Pantisco. ¡Mami, toma! ¡Mami, toma! ¡Mami, toma! ¡Mami! ¡Toma! ¡Uuuuh! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! Una para el piti. ¡Ah! ¿Qué se fine? ¡Oooh! ¡Mamá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!